Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Por fin la vida me sonrió cuando me diste tu mano Vive tu vida conmigo En las buenas y malas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi bendición Vive tu vida conmigo En las buenas y malas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo en las noches de frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela Dile sí, por favor Por favor Y acompáñame, mi amor 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 Gracias por ver el video